4, 3, 2, 1, 0, 3 He contemplado el cielo en el reflejo de un charco No puedo mirar a los ojos algo tan inmenso Intenté arreglar con celos el complejo de mi marco Creía que estaba flojo y se rompió por estar tenso Pienso, si es infinito el universo No podré tenerte nunca al cien por cien Quién soy por regalarte cuatro versos Si el tacto de tus besos es el néctar del Edén Haces que flote y eso es inlevitable No quites la gravedad, hoy me declaro culpable De provocar que explote por cortar todos los cables Sin saber si en realidad volar hacia ti es viable Inestable en tus lunares, doy un salto hacia el vacío Más vale que te prepares que esta vez en mí confío Surqué los siete mares y desemboqué en tu río No permitiré que pares tu sonrisa es mi navío Sigo siendo el mismo que observa las estrellas Buscando el logaritmo que descifre quién es ella Empiezo a hacer turismo guiado por sus huellas Me pierdo en el abismo si su estela me atropella He enverrado mis lágrimas sin más en una cueva Para impedir que lluevan y se lleven mi felicidad Voy a devolverle la sonrisa a mi luna llena Por si algún día se va Por si algún día se va Y si te vas, esta vez te sigo Vamos a viajar rumbo a lo desconocido Con billete de ida y sin poder volver atrás No me digas dónde vas, solo llévame contigo Orbito como un meteorito a tu alrededor Y me desintegro si me invitas a acercarme Evito romperme en pedacitos cuando entro en calor Pero me derrito cuando respiro tu aire No sé si es habitable tu planeta Pero estoy dispuesto a morir en el intento Es probable que se estrelle mi cometa Pero prefiero el fracaso antes que el arrepentimiento Lo siento y te pido el firmamento Firmame en todo mi cuerpo que mi piel sea tu diario Es cierto, me perdí hace ya tiempo Y me oriento de momento gracias a tus astrolabios Sigo siendo el mismo que observa las estrellas Buscando el logaritmo que descifre quién es ella Empiezo a hacer turismo guiado por sus huellas Me pierdo en el abismo si su estela me atropella Enferrado mis lágrimas sin más en una cueva Para impedir que lluevan y se lleven mi felicidad Voy a devolverle la sonrisa a mi luna llena Por si algún día se va No soporto tenerte años luz Así que apaga la lámpara y quiero tenerte cerca No puedo decirte la distancia con exactitud Creo que pegados es la distancia correcta Muéstrame lo que tu mundo me esconde Demos un paseo por el museo de la intimidad Cada pequeño paso de este hombre Busca provocar el salto a tu felicidad Sigo siendo el mismo que observa las estrellas Buscando el logaritmo que descifre quién es ella Empiezo a hacer turismo guiado por sus huellas Me pierdo en el abismo si su estela me atropella He cerrado mis lágrimas sin más en una cueva Para impedir que lluevan y se lleven mi felicidad Voy a devolverle la sonrisa a mi luna llena Por si algún día se va Y si te vas, esta vez te sigo Vamos a viajar rumbo a lo desconocido Con billete de ida y sin poder volver atrás No me digas dónde vas, solo llévame contigo Contigo